¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¿Qué más quieres de mí? Si nunca yo te fallé ¿Qué más quieres de mí? Si nunca yo te engañé ¿Qué más quieres de mí? Si nunca yo te engañé ¡Ahora! Joder se joder, todo más llamo ya me cansé de ti Joder se joder, a cada rato yo ya me cansé de ti ¡Joder se joder, todo más llamo ya me cansé de ti! Joder se joder, a cada rato yo ya me cansé de ti Recuerda bien, en la vida, nada dura para siempre Todo cansa, todo cansa O no diga corazón, tú sabes ¡Mejor seguimos bailando y gozando! ¡Oquita más, oquita más, oquita más, oquita más! ¡Para aquí más! ¡Para aquí más, oquita más, oquita más! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡A mis amigos de Radio Parinacrocha! ¡Salud! ¡Alfonso, Perales y Esposa! ¡Y dónde está mi gente de Andahuayla! ¡Arriba, subida! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!